que prepara junto a Disney, mira Ahora Carol, no solo te estás dedicando a la música tengo entendido que tienes algo ahí por Disney+, ¿sí? ¡Sí! Estoy bien feliz y muy contenta que Disney vuelva a confiar en mí me vuelva a dar la batuta para llevar esta historia para protagonizar esta historia que esta vez es para Disney+, para la plataforma es la primer serie que se va a lanzar para Latinoamérica y bien feliz por ser la primera mexicana que llega a protagonizar dos series consecutivas con Disney una serie que realmente se viene muy posada impresionante de verdad una historia con amor, tiene amor, tiene música, tiene baile tiene muchísimo misterio va a tocar temas que de verdad creo que Disney nunca había tocado y es bien bonito como la gente va a poder abrir su mente y saber que existen este tipo de cosas creo que eso es lo más interesante y lo que ya necesito que vea y lo importante también que vos sos una comunicadora tenés muchísimos seguidores siempre estás dando un mensaje y eso es lo importante, me imagino que de esta serie, ¿no? Sí, la verdad es que sí es una responsabilidad bien grande que ya Disney me dejó, ¿no? te deja la mochila y te dice bueno, si la quieres seguir cargando es tu problema si no, te la puedes quitar tranquilamente el ser un ejemplo a seguir, ¿no? y creo que justo por eso acepté este proyecto que me llamó mucho la atención el personaje porque es totalmente diferente a lo que fue Luna es una chica de 21 años súper introvertida súper seria le da mucho miedo que la gente se acerque por miedo a que la lastimen no quiere enamorarse por ninguna circunstancia pero ya su vida va a tener que dar un giro así, literalmente impresionante para que se dé cuenta de que no todo el mundo es malo y va a tener que descubrir un montón de cosas que como mujer más allá no es una niña es una mujer que está tiene que pasar todos esos temas tiene que saber cómo guiar las cosas y plantarse bien tomar decisiones correctas en la vida de ella y de lo que se le viene para su futuro wow, wow un gran ejemplo para todas ahora Carol Sevilla cómo hace entre la música y la actuación vamos a seguir con la música nuevos temas vamos a poder hacer eso mira, yo pensé que sí podía la verdad te soy sincera cuando acepté el proyecto de la actuación que fue justo cuando me fui a vivir a Colombia para grabar la serie yo dije no, sí puedo puedo con la música grabo de lunes a sábado el domingo puedo tomármelo para lo de la música primer semana y el sábado yo estaba así a las 3 de la tarde no me podía ni levantar yo decía no puedo no puedo no puedo me acuerdo que perfectamente que la gente de Zaytrak el domingo me decía es que ya te pusimos prensa para el domingo no sé qué y decía te lo juro no puedo te lo prometo no me puedo levantar te lo prometo entonces ahí fue donde también tomé como la decisión de concentrarme en una cosa me di cuenta que no puedo hacer todo al mismo tiempo me encantaría partirme noche para hacer un montón de cosas que tengo que hacer justo pero no puedo entonces decidí en ese momento tomarme el tiempo para dedicar 100% a la actuación y dar mi mil por mil y terminado el proyecto fue donde empecé mi música y ahora estamos con este nuevo sencillo de nadie me encanta que así sea y con toda esta responsabilidad que tienes siendo tan joven y bueno que sigan los éxitos Carol muchísimas gracias por esta comunicación y te esperamos pronto aquí en la Argentina sucederá claro que sí nos vemos pronto que ahí tengo un proyectillo en Argentina así que pues espero que se haga y que termine esto de la pandemia para ir a visitarlo sea el proyecto sea lo que sea pero ir allá para, para, para ¿qué proyecto tienes en la Argentina? porque ya las fanáticas argentinas van a querer saber un proyecto ahí muy bonito un recuerdo bien cool así que nada ya pronto sabrán qué onda música o actuación las dos ay qué lindo qué buena noticia muchas gracias Carol te mando un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación te mando un beso gigante cuídate mucho